El anuncio de competencia para la aplicación Uber fue hecho en el perfil de Facebook Cabify Costa Rica el pasado 9 de mayo. Aún de momento eso sí no se tiene confirmación de dónde estarían las instalaciones de la empresa y su fecho de inicio de operaciones. Para los representantes del transporte formal modalidad taxis, todo es posible gracias a la negligencia del gobierno con respecto a Uber, además de que ya no hay campo para tanta gente. Aquí ya no cabemos, o sea, tenemos los piratitas, los piratas, los piratotes, los exporteadores, los exporteadores ahora como hace taxi, los taxis, turismo, estudiantes, trabajadores y rutas regulares. ¿Cómo hacemos? O sea, nadie, absolutamente nadie va a poder vivir y son miles de familias del transporte regulado las que estamos siendo más perjudicados. Y es tan así que ni los mismos usuarios están convencidos de la entrada en vigencia de este nuevo servicio. Otra empresa, TICA, porque somos tan dejados, una empresa TICA, igual los señores taxistas de acá, en lugar de pedir que se suban los servicios, porque yo soy consciente que ellos pagan seguros y pagan de todo, si los taxistas de acá pidieran que más bien le bajen los costos a ellos, para bajar ellos también los precios, al rato, y esto se soluciona en tres días. Bueno, primero sería, bueno, estaríamos mal considero, ¿verdad? Porque es una empresa que realmente, sí, no nos saldríamos bien a cabo, ¿verdad? Con lo que es el transporte. Entre tanto, el gobierno sostiene que no hay negligencia y ante la eventual llegada de Cabify se actuará en cuanto a normativa. Los taxistas pueden opinar como ellos quieran llegar a decir, es decir, siempre han tenido sus disconformidades con la administración en diferentes grados. Nosotros estamos actuando como derecho corresponde. La competencia del ministerio, cuando es encarado con un transporte ilegal, es que la policía de tránsito lo multe y retenga las placas, y así seguirá actuando. Uber entró a operar en nuestro país desde hace más de medio año en medio de una polémica que aún no se resuelve, y a la cual se le agrega este nuevo actor.